Oscar de Jons El rato vengo, dicen que nace de drogue Si yo soy a río, corre que le chiflan y se paran Si les aumenta el sombrero, ya verán como reparan Allá en día ¡Ay, mamá, por Dios! Por el rato vengo, que siga la temporada Tiene que querer, que no es ese niño perdido Y por último es dorito, porque vean como le brinco Allá en día ¡Ay, mamá, por Dios! Y así lo baila ya de nuestra quinceañera Con payasos, papás, sus padrinos Yo a sus amigas, yo a sus amigas, yo al saludo con a todos ustedes ¡Vean! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Y el mío me dicen enero Un negro pero con su herida Que a mí si me sacó un gano, no me dejo en la muerte Allá en día ¡Ay, mamá, por Dios! Por el rato vengo, que siga la temporada Tiene que querer, que no es ese niño perdido Y por último es dorito, porque vean como le brinco Allá en día ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enero a donde se rompen las olas Y busco una canesora Y que no tenga marido Para ser comprometido Cuando abre el sol de la bola ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Por último es dorito, porque vean como le brinco Allá en día Ay, mamá, por Dios Vamos bailando rurrimos en el cuarto salvacho ya En la quema de toditos ¡Quince años de internet de espíritu en la vida! ¡Adiós! 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 Y el grito de las mujeres ¡Vamos! Y para que le siga bailando en esa bonita noche Le enviamos la música ¡Vamos! 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 Música Sol, 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 sol Música Que bonito sería mi gallito, cuando agarras para el otro lado De los pollos solito riquito, muy chiquito pero enamorado Que bonito sería mi gallito, cuando agarras para el otro lado De los pollos solito riquito, muy chiquito pero enamorado Se va para allá y se viene pa' acá, a que mi gallito como a la cara Se va para allá y se viene pa' acá, a que mi gallito como a la cara Que bonito sería mi gallito, que mi gallito como a la cara De los pollos solito riquito, muy chiquito pero enamorado Que bonito sería mi gallito, cuando agarras para el otro lado De los pollos solito riquito, muy chiquito pero enamorado Se va para allá y se viene pa' acá, a que mi gallito como a la cara Se va para allá y se viene pa' acá, a que mi gallito como a la cara De los pollos solito riquito, muy chiquito pero enamorado Se ve mi gallito, cuando agarras para el otro lado De los pollos solito riquito, muy chiquito pero enamorado Que bonito sería mi gallito, cuando agarras para el otro lado Cuando es pollos solito riquito, muy chiquito pero enamorado Se va para allá y se viene pa' acá, a que mi gallito como a la cara Paul Scott of the Johns